Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo en colaboración con Brasil y Belleza, es un tratamiento de queratina es algo que me gusta mucho hacer después de verano, os lo voy comentando cada vez que hago un vídeo de este tipo os comento que cada 3 meses más o menos me gusta hacerme algún tratamiento que me aporte muchísima hidratación, brillo, suavidad y este sobre todo aporta muchísima suavidad al pelo y bueno, brillo también que creo que se nota a pesar de tenerlo decolorado creo que se puede apreciar el brillo que me ha dado el tratamiento me encanta y bueno es lo que os digo que cada 3 meses más o menos me gusta hacerme algún tratamiento en casa me parece súper cómodo, hay que sacar un ratillo como de un par de horas más o menos para poder completarlo siempre al grabarlo también pues se tarda más lógicamente pero bueno, os dejo directamente con el paso a paso de este tratamiento y espero que os guste voy a seguir con el segundo paso que es la reconstrucción concentrada de queratina líquida y este lo voy a aplicar de medios a puntas porque bueno, generalmente este tipo de tratamientos al ser bastante concentrados no me gusta aplicarlos en la raíz porque bueno, mi pelo tiende a generar grasa así que lo aplico de medios a puntas por todo el pelo y lo dejo actuar de 5 a 10 minutos lo bueno de estos tratamientos es que los puedes hacer en casa, son bastante cómodos lo único que necesita es tiempo porque sí que te quitan a lo mejor una hora y media más o menos entre que tienes que esperar los tiempos de exposición y demás pero es súper cómodo y este kit aunque lo veáis pequeñito da como para 4 o 5 veces, bueno por lo menos en mi largo de pelo bueno, comentaros que el shampoo me ha parecido súper denso es un producto muy denso pero se ha aclarado bastante bien he hecho dos lavadas finalmente y este producto que me estoy aplicando es como si fuese una gomina en textura no tan goma pero sí que es bastante fluido así que lo voy a dejar actuar de 5 a 10 minutos bueno ya he aclarado, he enjuagado bien y he aclarado todo lo que llevo a la cabeza después de 25 minutos más o menos y ya voy con el último paso es el blindaje de queratina, es el cuarto paso y este ya no lleva aclarado por lo que voy a aplicarlo y después realizo un brushing con cepillo y con secador y por último lo aliso con plancha, esto ya sin aclarar pues vamos allá con el último paso y ya vamos terminando este maravilloso tratamiento capilar voy a aplicarlo primero y después me desenredo el pelo y este es como un protector térmico y es el producto ya de acabado que va a aportar súper brillo al pelo así que empiezo por las puntas y voy subiendo hasta medios he echado bastante cantidad en las manos me encantan estos vídeos aquí con cara lavada, en fin y vamos allá primero me voy a quitar la humedad que está el pelo chorreando ¡Suscríbete al canal! bueno pues una vez he hecho el brushing el cepillado con secador queda el último paso ya para terminar de cauterizar que es pasar la plancha como yo veis que tengo el pelo tan guiso me voy a dar un poquito de forma porque al final estoy cauterizando igual pero lo voy a mover un poquito nada, moviendo solamente la plancha a la mitad para que me quede un poquito de forma en el pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno pues así quedaría el pelo después del tratamiento la verdad es que no lo noto nada pesado a pesar de todos los pasos que lleva y que el último producto no está aclarado pero lo noto muy ligero y súper suave lo cual me encanta y al final es lo que yo también buscaba con este tratamiento al tener el pelo decolorado pues lo que buscaba era esa suavidad que a veces se queda súper seco sobre todo después de verano y nada más espero vuestros comentarios espero que os haya gustado si os animáis os dejo en la caja de información el producto que va a estar en oferta y nada más me voy con mi pelazo nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!